El calendario de competencias deportivas de 2021 estuvo lleno de escenas maravillosas y en esta oportunidad destacamos tres momentos que pasarán a la inmortalidad. Y es que las alegrías no solo pasan por los títulos, a veces hay gestos nobles que merecen ser destacados. Nos vamos directamente al Giro de Italia, donde Egan Bernal estaba peleando por el título y en la etapa 17 no la pasaba para nada bien. Su compatriota y compañero en el Ineos, Daniel Felipe Martínez, fue vital para que Egan Bernal no perdiera tiempo ante sus máximos competidores y después se quedara con la maglia rosa. El zipaquereño alzó el trofeo como campeón y aprovechó para agradecerle a su gregario de lujo. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 quedó demostrado que los valores son mucho más importantes que la gloria o que a veces van de la mano. El atleta italiano Gianmarco Tamberi y el Katari y Mutazé Sabarshim dieron una demostración de colegaje y abrazaron la gloria. En la disciplina del salto alto, ambos estaban luchando por la presea dorada y estaban empatados en la marca de 2 metros 37. El juez les dio la oportunidad de desempatar esta situación, pero ambos llegaron un acuerdo y abrazaron la presea dorada. Por supuesto, en este espacio destacamos la labor de Simon Jaer, que mantuvo con vida a su compañero Christian Eriksen de la selección de Dinamarca en ese partido inaugural ante la selección de Finlandia cuando se desplomó en el suelo por cuenta de problemas físicos, especialmente en su corazón. El número 4 de la selección absoluta mantuvo con vida a su compañero, alertó a las autoridades y después apoyó a la pareja del mediocampista. Los reconocimientos llegaron por parte de la UEFA y lo propio hizo Drogba en la ceremonia del Balón de Oro, dedicándole un sentido discurso y catalogándolo como un héroe. De esta forma, vamos cerrando poco a poco el 2021 en La Voz del Utilero y les agradecemos a cada una de esas personas que se han suscrito. Si usted todavía no ha hecho la tarea, los invitamos a que aprieten el botón, activen la campanita de notificaciones y sigan disfrutando del mejor contenido.